Y también la mudanza, digo, se fueron a vivir ustedes con tus chicos a la base militar, digo, ¿eso cómo fue? Eso también fue como un shock, ¿no? Porque, bueno, el lugar es muy distinto, un barrio. Nosotros vivíamos en un barrio muy lindo. Siempre hablas de tu casa. Yo quería mucho esa casa porque fue mi primer casa y nos costó mucho y era una casa bien de barrio, ¿no? Con una verja y enseguida la casa. Yo tenía mi jardín y decoré cada cuarto, así que me costó mucho irme de mi casa, pero no cumplía ninguna norma de seguridad para las peleas que decidimos dar. Y sobre todo porque yo, como soy una mamá que se va y trabaja muchas horas, no me podía ir tan intranquila de mi casa en relación a que se abri, se cerraba la puerta. Los chicos, ¿viste? Tienen actividades, vienen amigos, salen, entran. Y yo tenía miedo, esa es la verdad. Y, bueno, la base es un lugar que no se parece a ningún barrio. Pero, bueno, es un lugar seguro, donde yo me voy y dejo a mis hijos tranquila. Y eso hace diferencia. Y pudiste poner tu energía y la de los chicos, digo, de a poco, tus cositas, tus objetos, las fotos, decorar. Hice todo eso. Un día un periodista me dijo, no, pero eso no es tu casa. Vos hacés como que es tu casa, pero no es tu casa. Es verdad, no es mi casa. Pero trabajamos mucho para, no solo yo y mis hijos. Ahí fue una cosa de mucha contención familiar. Vinieron mis padres el día de la mudanza, vinieron todas mis mejores amigas. Hubo como toda una movilización para que el lugar fuera un hogar. Claro. Y poner todas nuestras cosas y pensar con mis hijos su cuarto. Y, bueno, todo eso ayudó a que hoy lo sintamos nuestra casa, o lo más parecido a lo que sería nuestra casa. Y van compañeros. Y van compañeros.